Bueno compañeros, esperamos que hoy sea un día bastante entretenido. No voy a hacer una intro muy grande, simplemente nos voy a poner a cazar y ya os iré mostrando, a ver si se cumple la expectativa. ¿Cobra bien? Vamos a andar aquí, aquí, aquí. Eso es. ¡Ahí va Ángel! Lo he pinchado. Lo he pinchado. Lo he pinchado. Lo he pinchado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Olé! ¡Las perrillas! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos al puesto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien las perras! ¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien la perrita! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos al puesto! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quieta, quieta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien la perrilla! ¡Venga, vamos! ¡Qué buena era! ¡Cobra mi niña! ¡Cobra mi niña bonita! ¡Cobra mi niña bonita! ¡Muy bien la perrita! ¡Muy bien! ¡Cobra mi niña bonita! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena que eres, cojones! Es que eres muy buena Es que eres muy buena Eres muy buena ¿Eh? ¿Eres muy buena? Aquí gordita, al puesto Venga al puesto ¡Ay! ¡Qué buena eres! Mimi leche, ¿eh? ¡Ah! Es mi mi leche Es mi niña Muy bien Sergio, por detrás Muy bien, gordita Muy bien Toma ¡Dana! 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 Muy bien No he encontrado El de antes Estaba seco ¡Venga, cubra! ¡Ve! ¡Vaya, pues ya caigo Prende tu pájaro, ¿no? Está pegando ahí fuerte, ¿eh? Ahí lo tiene Muy bien Muy bien, gordita ¡Qué buena eres! Aquí No, mira Si está vivo Claro Te he dicho yo Que había caído por debajo Esta ya está reventada ¿Sabes? No te da los pájaros ¡Dana! ¡Dana, dana! Espera, espera No corra detrás de ella ¡Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más, gordita! ¡Vamos por más! Ven, ven que te limpio Ven, dana Ven aquí Ahora sí se está inflando este, ¿sabes? ¿Las, eh? Sí De verdad que yo He disfrutado de sí Vale, allí debajo Ahí entre las dos salinas Sí Venga, búscalo, venga Venga, aquí está aquí, venga Creo que ha caído ¡Muy bien! ¡Muy bien, las perritas! Muy bien Por aquí, por aquí, mira Bueno, lo hemos cobrado Lo importante No está cansado ¿Cómo va la mañana? Amiguilla ¿Qué pasa? ¿Cuánto? Creo que 49 ahora Cobra, dana Muy bien ¡Vente, dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi niña! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Vente, gordi! ¡Vente! ¡Muy bien! ¿Cómo se lo está pasando? ¡Suelta, suelta! ¡Muy bien! ¡Vente! Cualquier día de estos Me la como Desde las 9 de la mañana En manga corta Para que te hagas una idea Cari, cari, espera, espera Paloma Por las putas nubes Pero le he tirado Un par de tiras A lo que valiese Muy alta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Qué buena eres! ¡Qué buena que eres! ¡Muy bien, cojones! ¡Muy bien! ¡Hola ahí tu chocho! ¡Venga, vamos al puesto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué haces eso? ¡Muy bien! ¡Vamos al puesto, gorda! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Venga, vamos al puesto! Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la cosa, tía? ¿Ha escuchado uno? Día para recuerdos. Nuestro séptimo, nuestro octavo día. Es que ya no llevo ni la cuenta, la verdad. Un día muy, muy, muy bonito. Mira, yo creo que yo ya he tenido suficiente, he dejado de tirar al menos 10, 12 pájaros. Porque al final, con el tiempo uno aprende que lo importante son los lances y si tú tiras un pájaro y te lo está cobrando la perra y te pasa otro y le estropea el cobro, pues no merece la pena al final. Muy contento, un día, como vuelvo a decir, para recuerdo. Y mañana será nuestro último día por tierra norteña. Esperemos que os haya gustado, esperemos que lo estéis pasando bien y espero que veáis el último vídeo. ¡Me llaman!